Hola a todos, soy Luis y estamos en un nuevo video, esta vez de Final Cut Frades Ultra Custom Night Reto de suscriptores número 11 si no me equivoco Esta vez en la ruleta mágica de la suerte ha salido un reto de Sergio González Que me ha dejado 3 comentarios en videos anteriores y en el último video de Ultra Custom Night En lo que creo que es el mismo reto, no estoy muy seguro, pero creo que es el mismo reto Así que ha agarrado el último directamente Que es el que está más o menos resumido y entre comillas resumido Que pone reto, reto, restricciones Lefty, Jacob Chica, Music Man, Nightmarion, AnimDude, Puppet y Adventure Nightmarion todos al 20 Y ya está, Sergio González un saludo Y este reto no lo veo complicado, bueno no quiero hablar antes de tiempo porque es probable que vaya a morir mucho Y me arrepienta de lo que vaya a decir Pero bueno tenemos a Puppet que ya todos lo conocemos Aunque el nombre dice The Puppet es Puppet Mantenerla más, la caja de música La caja de música, la música La music box Encendida para que no salga básicamente En la cámara de la cocina Después bajando un poco tenemos a Jacob Chica Que todos lo conocemos Tenemos que tener la oficina a menos de 100 grados Porque si no va a aparecer por las dos puertas Y cosas malas van a pasar si aparece por las dos puertas porque hay que cerrar y mucha energía Tenemos a Nightmarion Que él se quedará en la oficina y si dejas el cursor, bueno el mouse mucho tiempo encima Jamsker básicamente Bajando un poco más tenemos a AnimDude También conocido como Sans o el Freddy raro este Que tenemos que ver el sistema, que ya todos conocemos Que hay que ir al sistema de luces y ver que está haciendo Si está haciendo un libro hay que tener el volumen muy bajo Y si está haciendo un juego hay que tener el internet muy alto Básicamente Adventure Nightmarion Este es nuevo Por la descripción que estuve leyendo hace un momento porque no lo entendía Pero es literalmente Nightmarion versión monitor básicamente Nightmarion está en la oficina y Adventure Nightmarion están los monitores básicamente Lo mismo es Así que estén atentos Las de Xoribor el que no cuentan Music Man Todo lo conocemos Si hacemos mucho ruido empieza a hacer los platillos cada vez más rápido Empieza a hacer el sonido de los platillos Cada vez más rápido hasta que salte un Jamsker Y Lefty Mi animatrónico que más odio de todo el juego Él estará en el closet de suministros Creo que es su play closet Y él se pondrá más agitado cuanto más ruido o calor haga Prendrá Global Music Box Lo hará tranquilizarse Y creo que más abajo no hay ninguno Y no hay ninguno más abajo Así que bueno hay que vigilar el supply closet El sistema de luces ¿Qué más? Ah si la cámara y la cocina Y ya está Básicamente hay que vigilar tres cámaras Y mantener Sonido bajo y Lo otro también bajo Así que bueno yo creo que ya estoy preparado Pero así que bueno Lo voy a intentar y si me sale puedo Retro superado Así que Ok 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 adentro no hay Marion Está ahí Lefty Light System Ok está creando un juego Ok off Me olvidé de Puppet Bravo he perdido Asustame Puppet Asustame Aunque le voy a dar a esta No era obvio Era obvio que iba a perder Me olvidé de Puppet Me olvidé de Puppet Me olvidé de Puppet Discúlpenme me olvidé de Puppet Ahora sí Me olvidé de Puppet Y no sabía tampoco Qué vigilar Y qué no vigilar Ok Voy a ir a Puppet Y a darle cuerdita Ok Voy a tratar de mantenerme Poco tiempo las cámaras Básicamente Si no prendo el Power Generator No me tengo que preocupar de nada ¡Ay! ¡Pero del internet! Oh oh La hiciste Estoy creando un juego Tengo que mantener el internet Por la mitad O sea Tengo que apagar el ventilador Sí o sí Básicamente Ok Sigue creando un juego No tengo que dejar Que la oficina se caliente mucho Pero tampoco tengo que dejar Esto Ahí está Ok Tengo que mantener el internet Sobre el 50% Básicamente Tengo que mantener el internet Sobre el 50% Pero Tengo que mantener también la La oficina A baja temperatura Ok Voy a prender el Power Generator Un poquito Lo voy a apagar ya ¡Apágate! Ok Está complicado esto Tengo que apagar el Ventilador un poco Para ahorrar energía Básicamente Cuando suba a 70 grados Lo voy a prender y así Ok Tengo que prenderlo Para mantener La oficina Fría Para que no venga Lefty Pero si Si lo dejo mucho tiempo Encendido Me quedo sin batería Ahora ya entiendo La verdad La dificultad del reto Y Lefty está muy calmadito Todavía Ok Prendo el ventilador Otra vez Creo que la puedo superar Creo que puedo Creo que puedo Ok Le doy Caja Ahí está La hiciste Y ahora está quedando Un jueguito Pero bueno El internet Es lo complicado Realmente Lo más complicado Es el internet Porque Altrimental Ya lo he prendido El internet baja Y si el internet baja Se enoja A Mnimdud O bueno También conocido como Scott Se enoja bastante Y Y me va a matar Si dejo mucho tiempo El El internet bajo Pero si no prendo El ventilador Me muero Por Lefty Ok El problema En este reto Es la energía Básicamente Es la energía El problema Por el simple hecho Que tengo que estar En la cámara Para darle A la caja de música Pero tengo que estar También en la oficina Para Mantener Para mantener La energía Uff Ok Tengo que bajar Los grados Y me estoy Empezando a quedar Sin energía Ok Casi se me va Ah Ahí está Ok Se me va el internet Corre Aunque no importa El internet Ahora Me importa la energía Lo que me importa Ahora Corre Bájate Grado Bájate Puedo prender El aire acondicionado Pero Prefiero no hacerlo Realmente Gastar mucha energía Ok Corre Que me queda La mitad Bueno Menos de la mitad De batería Y son las 4 de la mañana Ok No quiero prender El Cozo Básicamente No quiero prender El Power Generator Pero lo tengo que prender Un poco Un poco Lo voy a dejar prendido Un poquito Para Para el ventilador Ahí está Ok No sé cómo está Lefty Tengo que comprobar a Lefty Ok Lefty está Normalito Eh ¿Por qué tengo Power Generator Prendido? Ok Ok Necesito apagar el ventilador Light System Ok Uff Está complicado Este reto Está complicado Aunque Aunque queda poco Creo No estoy seguro Le estoy dando sinceramente Caja de música Y Y poco más Y tengo que dar ventilador Que no se me olviden los grados Ok Perfecto Una vez que ya está la caja de música Básicamente tampoco es tan difícil De que prender Y apagar el ventilador No más Y ya está Ok Me estoy empezando a quedar sin batería Sin Power Generator No es nada fácil Ok Sigue creando su librito Pero bueno Queda Queda poco Queda poco Prenda el ventilador Sigue quedando su librito Ok 17% de batería Pero creo que el reto superado Puedo confirmar Sí Reto superado Ha sido muy corto ¿No? Son alrededor de 9 minutos Más o menos Ha durado Ok El reto máximo De 55.000 Cosa que nunca creo que voy a ir a superar Pero bueno Chicos y chicos Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy Bueno El reto Que al principio parecía complicado Pero Por la batería Lo único complicado Y Lefty Que no te deja tener Porque yo no estoy aprendido Pero bueno Chicos y chicos Voy a dejar hasta acá El episodio de hoy Reto superado Espero que os haya gustado Recordad darle like Comentar y compartir Para no perderse ningún video Acá os quiero mandar un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay O video Como ustedes quieran decir Así que Bye bye Poo